En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas, en cambio el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo abandona las ovejas y huye, el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa porque a un asalariado no le importan las ovejas, yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí así como el padre me conoce a mí y yo conozco al padre, yo doy la vida por mis ovejas, tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor, el padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, yo la doy porque quiero, tengo poder para darla y tengo también poder para volverla a tomar, este es el mandato que he recibido de mi padre. Palabra del Señor Vamos a sentar un momento Bueno mis queridos hermanos, primero que todo una cosa que es muy importante hablar y es básicamente lo que, de aquello que nos habla los hechos de los apóstoles, la primera lectura y que contestamos en el salmo La piedra que desecharon los arquitectos Y es lo que termina, termina realmente parafraseando Pedro en la primera lectura de los hechos de los apóstoles Y aquí quiero, quiero hacer una pequeña reflexión en este primer momento y es sobre, sobre que estamos construyendo nuestra vida En la vida todo ser humano vive de relaciones, verdad, relaciones personales, relaciones familiares, laborales, afectivas, relaciones de diversos puntos Porque ante todo el ser, el ser humano es un ser relacional por excelencia Entonces la cuestión es, esta vida sobre que la estamos construyendo La vida tiene realidades que son fundamentales y realidades que son circunstanciales Y nosotros tenemos que aprender a diferenciar que es lo fundamental y que es lo circunstancial Ustedes sabían que la mayor parte de los seres humanos por aquello que nos vende la sociedad Por aquello que nos ofrece la sociedad termina construyendo, termina construyendo su vida sobre las relaciones, sobre las cosas o realidades circunstanciales Entonces, hay una de Agio que dice, que dice Las personas son para amarlas y las cosas para usarlas Por eso el mundo está como está, porque amamos a las cosas y usamos a las personas ¿A qué me refiero con todo eso? ¿A que estamos construyendo nuestra vida? ¿Sobre qué? Sobre realidades circunstanciales ¿Ustedes alguna vez no han visto? Bueno, ustedes dicen, dirán que no porque si las ven dicen, ay es que no hicimos aseo ¿Ustedes han visto telarañas? Por alguna vez en alguna esquinita que se les pasó 15 días sin pasarle la escoba y apareció la araña Y la arañita dijo rapidito que hace telaraña, ¿cierto? Si usted se pone a observar una araña Para que le pongan bien cuidado la araña Lo primero que hace es que baja, se descuelga de un hilo Mira para todos lados Y si no vea ninguno con una escoba Entonces ella de ese hilo empieza a sacar y lo pega aquí, lo pega acá Lo pega a diferentes lugares y empieza después a tejer Poco a poco va construyendo Resulta y pasa que por diferentes circunstancias Esa es la casa de qué? De la araña, ¿cierto? Es decir, es su ámbito, su ambiente, su vida Es su todo, es su mundo Resulta y pasa que si de pronto Por alguna circunstancia, un viento o algo Golpeó y se descosieron dos puntos de los que De los que estaba agarrada la tela araña Pues la araña intenta y repara la casa Y vuelve y la construye Y así pasa si digamos se rompe por algún motivo Un cucarrón por ejemplo O algún insecto muy grande que la pueda romper Ella otra vez empieza Y la repara ¿Saben qué pasa? Del hilo que bajó por primero Es el hilo fundamental Si ese hilo se rompe Así la tela araña esté buena ¿Saben qué hace la araña? Abandona la tela araña Y se va ¿Saben por qué? Porque se rompió el hilo fundamental que sostenía su casa La araña tiene claro que es lo fundamental y que es lo circunstancial Y la araña abandona Y uno puede ver una tela araña enteritica buena sin araña Como puede ver telarañas casi destruidas y la araña ahí Porque todavía tiene el hilo fundamental No se ha roto, no se ha quebrado Nosotros como las arañas Tenemos que aprender a descubrir lo fundamental Y a separarlo de lo circunstancial Aprender a construir las relaciones sobre las cosas fundamentales Porque la piedra que deshicharon los arquitectos es realmente la piedra angular Y eso fundamental para nosotros tiene que ser Jesucristo Que es la piedra sobre la que se construye nuestra vida La que se construyen los valores La piedra sobre la que se construye una familia ¿Qué diferencia tan grande una familia? Una familia que empieza a crecer como familia Dentro de la gracia de Dios A una familia que cada uno Cada uno hace su propia voluntad Que importante es empezar a sembrar valores A sembrar valores en los pequeños Yo no puedo delegar Y eso es fundamental Yo no puedo delegar Yo no puedo delegar la fe La educación de la fe El aprendizaje de los valores La moral a un otro Que no hace parte de mi familia Así sea un catequista No Eso corresponde A la familia La familia Miren lo que usted siembra en sus hijos Hoy Hoy ¿Saben cuándo se les olvida? Nunca es una impronta indeleble Que no se borra Jamás Si no me creen Les voy a contar una historia De la vida real Miren Una vez Había un chico Así como pequeño Como los que trajeron el incienso Más o menos 8 No 10 años Miento Un 10-11 años Era un monaguillo De una parroquia Y entonces ¿Qué los niños? Los niños son todos Todos especiales Y con el padre Y de monaguillo Se ven todos bonitos Como angelito Y pues igual Este niño Duró 3 años En la parroquia Cada 8 días En la misa Le ayudaba al padre El incienso Todo, todo, todo Especial el muchacho Pero a los 14 años Imagínese 3 años El muchacho Metido en la iglesia A los 14 años Ustedes saben Que los muchachos Empiezan toda esa época De la preadolescencia Y entonces Ahora que está de moda Les hacen bullying Les hacen bullying Los compañeros Ay lo vi en la iglesia Uy que boleta que sea Pues claro Los muchachos Los muchachos Empiezan a sentir Y claro Él empezó a vivir Su momento Su preadolescencia Su adolescencia Y entonces Cogió camino aparte Y salió de la iglesia Pero fue sembrada Una semilla Durante 3 años A los 20 años Este muchacho Estaba completamente Olvidado de Dios Completamente olvidado De Dios Empezó a traficar Con drogas Y saben Que hacía No se me van A escandalizar Tenía Tenía un grupito De 6 prostitutas Que manejaba También de vez en cuando Se acostaba Con cualquiera De ellas Ya tenía Un pequeño Un pequeño negocio Porque claro Él las llevaba Las cuidaba Y ellas Producían dinero Traficaba con drogas Vendía Compraba No consumía Pero Imagínense Imagínense Cómo era su vida Más o menos A los 22 años Habían pasado Casi 10 años Y un día Un día Ese chico Ese chico Iba pasando Por Iba hablando Con un amigo Un viejo amigo Iba pasando Frente a una iglesia Y le dice el amigo Oiga ¿Sabe usted Quién está aquí? Él dijo Bu Que voy a saber yo Y le dice ¿Se acuerda Del padre tal Cuando usted Era chiquito? Ay sí Y dijo Venga ¿Por qué no entramos Y lo saludamos? Y entraron Y el padrecito Estaba sentado Estaba en la iglesia Vacía Era una tarde Estaba en la iglesia Vacía Y estaba el padre Sentado en una silla Estaba confesando A alguien Entonces cuando Él llegó Él vio al padre Ya 10 años Más envejecido Él 10 años Más grande 22, 23 años Y entonces El padre lo vio Y pensó Que él se quería Confesar Entonces dijo Que lo esperara El muchacho Pensó Que era Que el padre Lo había reconocido El padre No tenía La menor idea De quién era Cuando terminó De confesar La señora Se levantó Y él le dijo Padre Usted no se acuerda De mí Yo era fulanito De tal Claro El padre Lo abrazó Y le dijo Mijo Qué alegría Se viene a confesar ¿Cierto? Sabía hace cuántos años No se confesaba Ese muchacho Desde que era monaguillo Y entonces Él le dijo Confesarse No padre No Y él dijo No si usted No vino a confesarse No padre Yo vine a saludarlo Y entonces El padre Le preguntó De esas preguntas Tontas Que siempre le hacen A uno ¿Y usted cómo está? De esas preguntas Que uno nunca Debería hacer ¿Y usted cómo está? Y entonces Usted sabe que A veces Cuando pasa saliva Y la saliva quema Pues entonces El muchacho No padre Yo estoy muy bien ¿Y saben por qué Estoy muy bien? Porque las Yo estoy muy bien Porque nosotros Construimos la vida Sobre situaciones Y cosas relativas Uno dice Que estoy muy bien Porque tengo empleo Porque tengo dinero Porque tengo comida Porque tengo cosas Esa es la Esa es la medida Del estoy bien De la mayoría De los seres humanos Atentos Atentos Lo circunstancial Entonces Él claro Tenía dinero Igual tenía prostitutas Comerciaba con droga Pues usted estaba bien Le dice Padre estoy bien El padre después Vuelve Y dos minutos después Le dice Mijo ¿Y usted cómo está? Padre estoy bien Tres minutos después Le dice Padre ¿Cómo? El padre le dice Mijo ¿Cómo está usted? Y él ya enojado Pues imagínese Por ya todo lo que había pasado No era muchacho Bueno Le dice Padre no entendió Yo estoy muy bien ¿Saben qué le dice el padre? Le dice Mijo No me diga que está bien Porque usted ya perdió El brillo de los ojos Que tenía cuando era niño Eso golpeó a ese muchacho Ese muchacho Es uno de los hermanos De esta comunidad Pues se retiró Ahora lo encontré En Italia Lo encontré En Italia Se va a ordenar Diácono Dentro de un par De meses Pero Pero saben una cosa Lo que ustedes siembren En sus hijos Lo que ustedes siembren Ahora Cuando son pequeños Cuando todavía son Un cuaderno en blanco Escríbanlo con tinta Con la tinta del amor Eso es fundamental Porque la tinta Tiene que ser la sangre De aquel Que dio su vida Por mí Eso es fundamental Eso es fundamental Y eso Jamás Jamás Se va a borrar De sus corazones Ni de su alma Nunca Nunca Eso es lo que estamos Construyendo Eso es lo que estamos Haciendo Una nueva sociedad Una nueva familia Estamos construyendo La sociedad del amor Y cómo se construye Escribiendo con tinta Con la tinta De Jesucristo Nuestro Señor Eso es lo que hacemos Para construir Descubrir Que esa piedra Que desecharon Los arquitectos Es ahora la piedra Sobre la que se construye Mi vida Mi vida Que eso es lo fundamental Que eso es realmente Lo que hace diferente Mi vida Lo que hace distinta Porque qué es lo que Dice el evangelio Segundo Segunda cosa De la que yo Les quiero hablar Dice que Jesucristo dice Yo soy el buen pastor Que da la vida Por quién No Usted me va a decir Porque ¿Quién es sus ovejas? Usted me puede decir Yo Yo Pero yo no le creo Jesucristo no da la vida Por sus ovejas ¿Saben por quién? Da la vida Por mí Porque nosotros Siempre hablamos En tercera persona Y eso no Con eso yo no me encuentro ¿Y quiénes son los cristianos? Nosotros ¿Y quiénes nosotros? ¡Buf! Nadie No Jesucristo dio su vida Por mí Por mí Por mí Ese hombre Ese hombre Dios entregó Gota a gota De su sangre Por mí Porque Porque la relación Con Cristo Es una relación Personal No es una relación De masas Es el hombre Dentro de la masa Que se ve descubierto Por el amor De Jesucristo Que es distinto Ahora bien Ahora bien Miren Nosotros Tenemos Que ir descubriendo Dentro de todo Lo que Lo que incluso Es la misma iglesia La presencia Amorosa De Jesucristo Como el buen pastor Que da la vida Por mí Que da la vida Por mí Porque él Es el buen pastor Y eso es Algo Fundamental Miren que En otro pasaje Del evangelio San Juan Dice Dice que Las ovejas ¿Por qué Siguen al pastor? Porque Identifican Les voy a contar Algo Que normalmente No se cuenta Resulta y pasa Que en los tiempos De Jesús Los pastores Era digamos Una zona Donde La Digamos Que Lo fundamental Era Para cada uno Era El Conseguir pastos Para las ovejas Entonces La gente Que tenía que hacer Los hacendados Contrataban pastores Para que le pastorearan Sus ovejas Pero entonces Ellos Que tenían que hacer Ir a buscar pastos Pero de noche Era muy difícil Era muy difícil Que el lobo No se acercara Entonces Ellos que tenían Ellos que tenían Que hacer Ellos tenían Que Ellos tenían Especies de Grandes Establos Grandes Establos Donde los pastores Iban y metían Por la noche Las ovejas Las ovejas Entonces Un pastor Podía pastorear 100 o 200 ovejas Las metía Las metía En ese gran Establo En ese gran Establo Y entonces Imagínense usted Al otro día Para sacar 200 ovejas De un lugar Donde hay 10 mil ovejas ¿Saben cómo hacían? Por eso es que Jesús dice Las ovejas Reconocen Su voz Y él las llamaba El pastor Tenía una voz Especial Para llamar A sus ovejas Y cuando Él las llamaba En medio de esas 5 mil o 10 mil Ovejas Empezaban a salir Las ovejas Por eso es que Ellas identificaban La voz del pastor En medio de todas Esas salían Las que pertenecían Al pastor O las que él Pastoreaba Por eso era tan Importante Aprender A escuchar E identificar La voz de quien Le pregunto a usted A nivel personal Usted ya identificó La voz del pastor O todavía no Ustedes sabían Que a nosotros Nos hablan Muchas voces Pero muchas voces Muchísimas voces Si no todas Son la voz Del pastor No todas Son la voz Del pastor Mire hay voces Que parecen reales Hay voces Que parecen Sabias Hay voces Que parecen Incluso De gente Terriblemente Inteligente Pero no es La voz Del pastor Mire Les doy Un ejemplo Tonto Si a usted Se le acerca A una chica De 14 años Y le dice Ay estoy embarazada 14 años Y está embarazada Si Y su novio La embarazó No Yo tengo novio Pero no es de mi novio Es de otro Ah si Y sus papás Que dicen No yo soy huérfana Usted que pensaría Y dice Uy se tiró la vida Pobrecita La voz La voz La voz inteligente Coherente Dice Mi hijita Se tiró la vida Ese niño No puede nacer Hoy en día Como le llaman La interrupción Del embarazo Entonces Por no llamar Ese crimen Como se llama Entonces No mi hija Mire Usted no puede Con su vida Usted es huérfana No tiene papás Etcétera Usted no puede Seguir con eso Y ese es un consejo Sabio Para el mundo Cierto Es un consejo Sabio Para el mundo Y cuántas Criaturas En esas En esas situaciones Y circunstancias Han dejado De nacer Esa es la situación De una tal María Tenía 14 años Era huérfana Porque ya se había muerto Joaquín y Ana O no Estaba embarazada De uno que no era Su novio Porque su novio Era José Según la escritura Ella estaba desposada Los desposorios En los tiempos judíos Era una especie De contratos Que se firmaban Cuando la mujer Era virgen Para las nupcias Debería pasar un año O sea que era una mujer Desposada Según lo dice El evangelio San Lucas Entonces Era una niña De 14 años Porque según La tradición judía En la segunda regla La mujer ya estaba En edad de merecer O sea que era una niña De 14 años Huérfana Embarazada De uno que no era Su novio Escuchar E identificar La voz de Dios La voz de Dios Y aprender a creerle Aprender a creer En esa voz de Dios Que difícil a veces es Ante las circunstancias Adversas Creerle a Dios Que difícil Que difícil es Creerle a Dios Y yo sé que no es fácil Para nada Yo sé que no es Nada fácil Creerle a Dios Y en este En este último En este último Ítem Que quiero hablar Que es Aprender a identificar Esa voz Pero saben que Sobre todo Obedecerla Porque yo puedo Escuchar esa voz De Dios Pero no la quiero Obedecer El joven rico Escuchó la voz De Dios Claro Pero no la Obedeció No la Obedeció Miren Qué difícil Qué difícil Es Cuando yo Identifico Esa voz De Dios Y Dios Y ese Y ese Ese crucificado Empieza a pedirme Cosas Ay Dios Mío Porque es bonito Orar Cierto Y es chévere Y uno se siente Bien Salí con paz Pero cuando Jesús Empieza a hablar Y Jesús Empieza a comprometer Mi vida Y Jesús Pone mi mundo De cabeza Entonces Ahí es donde Se pone el problema Complicado El padre Fernando Le dijo Si yo soy Agrónomo Trabajé Ocho años Como profesional Cuando el señor Se apareció En mi vida Fue lo peor Que me había pasado Hasta ese momento Yo iba todo bien Hasta que me encontré A Jesús Iba todo bien Yo estaba bien Tomaba todos los días Tenía muchas mujeres Todo iba bien Los circunstanciales Se apareció Ese hombre En mi vida Y ay Dios Puso mi mundo De cabeza Y por supuesto No es No es un orgullo Para mí Decir que yo Le dije al señor Vaya y busque otro Claro Yo entiendo Que 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 obedecer Esa voz Que me habla No es fácil Claro que no es fácil Claro que no es fácil Y Y en eso Yo soy testigo De eso Cuando Todo empezó Todo ese llamado De Dios Empieza realmente A exigir cosas Que tengo que sacrificar Ay Dios mío Ay Dios mío Hoy es sábado ¿Verdad? El jueves Estaba celebrando Una misa en Roma Y me acuerdo Que era Felipe Que le hablaba A Leunuco Ustedes saben ¿Por qué Felipe Le habló A Leunuco? ¿Por qué le hablaban A Leunuco? ¿Por qué no le hablaba? Yo me imagino Que le hablaba A Leunuco Porque Leunuco Tenía mucha plata Y entonces pues Había pagado El impuesto ¿Cierto? Y entonces Ah pues pagó El impuesto Entonces hay que hablarle ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Felipe Le habló A Leunuco Habían miles Para hablarle Y le habló A Leunuco ¿Qué es Un Eunuco? ¿Qué es Un Eunuco? ¿Ah? Eunuco Significa Sin nada 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 Sí Un Eunuco Un Eunuco Es nada Sin nada Es el hombre Que se castra Él era servidor De la reina Candaces ¿Verdad? De Etiopía Era castrado ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Felipe Le habló A Leunuco? Porque había renunciado ¿Y sabían A qué renunció? A lo que los hombres Más nos gusta El placer El placer De la carne Significa Queridos hermanos Que para poder Escuchar la voz De Dios Yo también Tengo que renunciar A quizás Lo que más me gusta O quizás Lo que yo más ame Y eso duele Claro que duele Nadie quiere renunciar A esas cosas buenas A esas cosas Que nos agradan A esas cosas Que apasionan Los sentidos Claro que no Para nosotros Es más chévere Más bonito Mejor Renunciar A cosas simples A lo que me estorba Dar siempre Lo que no Lo que no sirve Pero cuando llega Dios y empieza A pedirme La renuncia De lo que realmente Me gusta De lo que realmente Amo hacer Ahí es cuando Dios se me vuelve Un problema Ahí es cuando Dios Se me vuelve Un conflicto Para la vida Ahí es cuando Dios empieza A poner mi mundo De cabeza Y ahí es cuando Yo no quiero Seguirlo Acuérdense Lo que le dijo Jesús A los discípulos Que es el evangelio Del sábado Ah Ese lenguajecito De usted Es muy duro Más bien Nos vamos O sea usted Pide mucho Pero saben Cuál es el problema Que Jesús No pide mucho Lo pide todo Lo pide todo Yo soy testigo De eso Porque saben Una cosa Yo me creía Un hombre bueno Yo le decía Señor Yo voy a misa Todos los domingos Yo me confieso Dos veces al año Le hago un mercado A los pobres Una vez al mes Soy catequista Hermano Usted que más quiere Y Jesús Es bien pedigüeño Hermano Lo quería todo Y yo creía Que le daba mucho Es más Yo me creía Bueno Yo me creía Tan bueno Que yo decía Si todos fueran En la iglesia Como yo Esta iglesia Era una bacanería Pero no No era así Y por eso Es que es bien complicado Escuchar la voz De Dios Nos toca ser Como el eunuco Castrarnos Y cuando hablo De castrarnos Es de Quitarnos Quitarnos Lo que más Me gusta Generalmente Dios siempre Me pide Una renuncia Porque la castración Que es Una renuncia Una renuncia Que quizás Yo no quiera hacer Que seguramente No quiero hacer Que seguramente Me va a doler Y entonces Le decimos Al Jesús Venga No Como yo le dije Vaya a busque A otro Ustedes sabían Que Cuando Cuando yo veía Un indigente Por la calle Un mendigo En la calle Saben que yo pensaba Yo lo veía En la calle Pidiendo limosna Aguantando hambre Y yo decía Ay pobrecito Este deberían De meterlo De cura Claro Por lo menos Así tiene Tiene trabajo Porque los curas Siempre tienen trabajo Algo tienen que hacer Y aparte de todo Pues por lo menos Tiene una casita Ahora el mendigo Soy yo Aprendamos Queridos hermanos Queridos hermanos A escuchar La voz de Dios Las tres cositas Descubrir Lo fundamental Como la araña Ese hilo Que sostiene Mi vida Es lo primero Ese hilo Que sostiene Mi vida Y es un hilo Esa es nuestra fe Es un hilo Atentos Porque muchas veces Se rompe con nada Identificar La voz del pastor Y la tercera Obedecerla Obedecerla Que duro Cierto Eso es seguir A Jesús No es fácil Créanme que no Porque sabe Cómo se paga eso Con lágrimas Y con sangre Y el precio Es alto Lágrimas Y sangre Que lo diga Él Que lo diga Él que lloró Lágrimas de sangre En el huerto De Getsemaní Y que derramó La última gota De su sangre En esa cruz O sea que la salvación La salvación Es costosa Por eso Francisco de Asís Francisco de Asís Le decía A sus hermanos Carísimos Porque fueron Comprados A precio de sangre Y que sangre Yo le invito En este momento A que usted Un minutito Nomás Cierre sus ojos Cierre un momentito Sus ojos Y usted 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 en este momento Le va a preguntar Al Señor Señor A que tengo Que renunciar Yo A que tengo Que renunciar Yo en mi vida Para ser Más agradable A ti A que tengo Que renunciar Yo Señor Para escuchar Más claramente Tu voz ¿Alguna vez Te has preguntado ¿Por qué tú no Escuchas la voz De Dios? ¿Alguna vez Te has preguntado Cuando fue la última Vez que Dios A ti Te habló? Muy seguramente Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Ese Dios No te habla Muy seguramente Hace mucho tiempo Ese Dios Pareciera Que se hubiera Silenciado Pero Dios No se silenció Fue que nosotros Cerramos Nuestros sentidos Que renunciemos Hoy Cada uno Arriesguese Atrévase Pregúntele a Dios Señor Háblame Dime A que quieres Que yo renuncie Y yo renuncio Recuerda que Abraham Le pidió A su propio hijo A todos nos pide algo A todos Porque el verdadero Seguimiento Implica la renuncia Digamos juntos Dios mío Me pongo en tus manos Y descanso En el corazón De María Bajo su amparo Amén Amén